¡Hola! En este video les voy a mostrar una quinceañera con la decoración en tono celeste. Miren qué hermoso vestido. Pudiera ser que ocuparan las cosas de cenicienta, porque cenicienta es color celeste y pues trae también vestido hermoso. Vamos a ver si ocuparon algo de cenicienta o completamente el color celeste sin tener que ver con cenicienta. Miren el pastel, así como en degradé. Comienza con celeste y se va haciendo el color más claro, más claro, hasta llegar a los quince, así con como color brillosito, plata. ¡Ay! Los zapatos, vean qué hermoso. Y luego llenos de glitter, glitter y también así como, miren este color brillosito, como tipo metálico, ¿no? ¡Ay no! ¡Qué hermosos! Completamente esta fiesta es cuando hace calor, porque si no pues te va a dar frío en tus pisecitos. ¡Ay! La fiesta, miren el centro de mesa. ¡Celeste con blanco y bueno, bien alto, bien hermoso. Vean aquí los sobres. ¡Uy! Estas son las invitaciones, pero miren el sobre celeste. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Y los detalles en el cabello! ¡Uy! ¡Puras florecitas! ¡Miren qué bonito! ¡Ay! También trae como en los dedos, miren como unas mariposas y las uñas. Bueno, todo tan bonito, esta bonita quinceañera. ¡Ah! ¡El carruaje! Este sí tiene que ver con Cenicienta, ¿verdad? Y miren acá también para que se siente la quinceañera, se tome fotos, pero también sus amigas lo pueden hacer para que... ¿Dónde te tomaste esa foto? En la quinceañera de Cenicienta de mi amiga. ¡Uy! ¡Qué bello! ¡Miren qué hermosura! Y las servilletas celestes. Miren aquí también los centros de mesa, el mantel celeste, todo blanco con celeste, todo tan hermoso, tan elegante. Miren aquí la quinceañera y el pastel. Fíjense que no es el mismo color, si se pueden dar cuenta. Este color y el del pastel no es completamente el celeste así, pero pues sí se ve hermoso como quiera. Miren la Barbie celeste. ¡Uy! ¡Lleno de puras mariposas! Mariposas, el pastel blanco y las mariposas celestes, súper bonito. Aquí también, miren, tiene mariposas, pero obviamente es otra forma. ¡Ay! ¡21 años! Bueno, pero la idea aquí está también para una quinceañera. Puedes tomar la idea de este hermoso pastel. Miren, el carruaje, qué hermoso, blanco, celeste, ¡ay! ¡Qué divino! A ver aquí, flores, flores, moñitos, perlitas, como collarcito, ¡ay! ¡Qué hermosura! La invitación, ¡ay! O sea que esto, plateado, es como si fuera el vestido de la quinceañera y el moño celeste, como debe de ser una invitación así como sencilla, pero hermosa. Aunque ni tan sencilla, porque esto brilloso se ve súper elegante, súper bonito. Y esto es como el maquillaje, los ojos de la quinceañera como brillosito, bonito, celeste. ¡Ay! ¡Las uñas! Florecitas celestes y brillantitos. ¿Qué les parece? Acá otro tipo de pastel, así como, miren, como uno, dos, tres, cuatro pisos y el color un poquito más oscurito. Miren un vestido, así como, a ver, otra idea de vestido, pues, ¿qué tal este? Mucha tela, muy hermoso. Ya todo depende de tu quinceañera qué tan grande sea el lugar y todo. Pero la idea, pues, aquí está. Si quieres uno más chiquito, o también puede ser este a la hora de que vas a bailar, que ya está como puro baile, puede ser así. O a lo mejor también es una fiesta más pequeña en tu casa. Entonces, pues, aquí está la idea, el vestido sencillo, pero muy bonito. Miren estas uñas, ¡uy! Con mariposas y como con este glitter, que se ven súper, ¡uy! Miren la quinceañera, ¡qué hermosa! La corona, las flores, todo tan bello. Otra quinceañera. Vean esto, esto tiene que salir, tiene que ser en un salón enorme, porque imagínense. Imagínense esta quinceañera que es en una casa. Está muy grande el vestido, ¿no? En una iglesia pequeña, pues, no, tiene que ser todo como muy grandote, porque, pues, el vestido abarca bastante, bastante, pues, espacio, ¿no creen? Así que todo, tiene uno que checar, pues, dónde va a ser, si es de día, si es de noche, si es, hay veces que se hacen en las albercas, si hace frío, calor. ¡Ay, qué bonito! Miren aquí, para ponerte aquí y tomarte fotos y fotos. ¡Ay, pastel! Miren qué bello. Y luego con esa vista de los edificios, ¡guau! ¡Uy! Y las velas. Miren qué bonito, todo tan brillosito, glitter. ¡Guau! ¡Ay, miren la torre de macarrones! ¡Ay, qué bonito! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez así, este, pisitos de macarrones, o no sé cómo se le diga. ¡Ay, el maquillaje! ¡Guau! ¿Qué tal? Todo tan hermoso. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas de una quinceañera con el color celeste.